Música Vete a la mierda me voy al carajo, coche tu madre yo te olvidé Vete a la mierda me voy al carajo, coche tu madre yo te olvidé Tanto tiempo he estado y de todo lo he recordado Con el arma torretao, siempre fui tu ultimación Vete a la mierda me voy al carajo, coche tu madre yo me voy al carajo, coche tu madre yo te olvidé ¡No! ¡A la mierda! Vete a la mierda me voy al carajo, coche tu madre yo te olvidé Vete a la mierda me voy al carajo, coche tu madre yo te olvidé Tanto tiempo he estado, sin desolos y desolados Con el alma tormentado, siempre fui tu ultimación Negro, lora, mierda, ojos rojos de marihuana Tanto tiempo he estado y de todo lo he hecho, siempre fui tu ultimación Vete a la mierda me voy al carajo, coche tu madre yo te olvidé Habla, 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 habla Bérituaje, motivación